Envigado hoy está celebrando su cumpleaños Y cómo no, con una jornada de ajedrecistas Qué maravilla, no sabía yo que tanta gente jugaba ajedrez Estos son hechos históricos Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, niños jugando ajedrez Esto es lo que se llama transmisión de cultura hacia los niños Volento para mi trabajo Sobre el niño envigadeño Por aquí hay una niña que ya no juega Pero le gusta estar en todo Ya vamos por allí a mirar qué más hay ¡Gracias! 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 Rápidamente entonces vamos a hacer como un recuento De la importancia de las letras L, G, B, T, I Porque me imagino que la han escuchado alguna vez Empezamos con la L La L es por... ¡Gracias! 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 Y ustedes se preguntarán ¿Por qué la L está al principio? ¿Por qué la L al principio y no la G y no la B, el orden alfabético? Pues resulta que así para dejarles una píldora de la memoria y de la historia Fue que por allá en los 80 cuando se vio toda esta pandemia del VIH Las únicas personas que atendían directamente a la población diversa en Estados Unidos Fueron un montón de que incluso se organizaron como un colectivo Y eran enfermeras lesbianas Que obviamente se compadecían de la diversidad Y por otro lado muchos doctores hacían como que no Que se mueran las maricas, que las vamos a atender Eso no sirve para la sociedad, que no se que Pero entonces este grupo de lesbianas Se puso la mano en el corazón y en la conciencia Y dijeron Nos vamos a organizar y vamos a salvar la diversidad Entonces por allá en los 80 Las personas diversas, trans, homosexuales Pudieron tener acceso al tratamiento antirretroviral Que es un proceso que hasta ahorita se les celebra y se les conmemora Poniendo la letra L al principio de lo LGBTI Por lo tanto un aplauso grandísimo para la historia de las lesbianas Entonces a mi eso no me importa decirlo Porque me aceptó mi humo a los 7 años cuando le dije Me importó un placer del mundo Y soy una persona muy feliz Y yo soy un maestro aquí en el Vigado Un aplauso grande Entonces... Pero el hecho que yo con mi vida Como como hombre no quiere decir que yo dejo de ser hombre Para mi que hay en el Vigado en este momento Es sentir que nosotros también Como hombros podemos ser diversos Un aplauso muy bien Gracias por compartir esta experiencia Damos un segundito Porque quiero escuchar una voz de una mujer Para vos mi señora Con toda la sinceridad Lo que te salga del corazón Del alma Aquí no vamos a juzgar a nadie ¿Qué es ser hombre en el Vigado? Pues es... El complemento de la mujer Ya... Hombre con hombre, mujer con mujer Y del mismo modo en sentido contrario Cierto que sí Amores, hay hombres que son complemento de la mujer Eso es correcto y no se lo voy a discutir Pero ¿Cómo te parece que resulta Que hay hombres que son el complemento de otros hombres? ¿Sí o qué? Y ahí es donde se ve la diversidad Un aplauso por tu aporte Por favor ¡Muy bien! Le voy a ir acercando entonces otra vez al escenario Dame la mano, dame la link Y sin más preámbulos Les voy a compartir entonces como un número final No sin antes agradecerles muchísimo el espacio La disposición También a Bienestar También a la Secretaría Amor de Equidad Muchísimas gracias Municipio de Vigado Y si ahorita nos fuimos en español Ahorita nos vamos con una canción en inglés Que espero que los disfruten bastante Y me sale del alma, del corazón Muchas, muchas gracias Un aplauso para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Con esta marcha, hermano! ¡Pase! ¡Oiga! Yo quiero que esta noche se estenga en el amor Y todos lo queramos, así que contigo está Nuestra remordimiento disfrutemos en manos La pensamos más y perdamos el control Le puedo negar las ganas que dejo Cuando me imagino y nos arritas en tu cuerpo Creo que no sé, ahorita el mío se está rodando Porque ya ha pegado usted, no está arrastrado ¡Y como dice, cántelo conmigo! Le propongo Le propongo Le propongo Le propongo Un amor a escondir Le propongo Le propongo Le propongo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le propongo 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 y y y y y y tu amor y tu amor y tu amor con tu redor con tu redor con tu redor hoy se va y la de mi tu recuerdo no te vengas y vuelvo a arrasarte con tu redor y quiero que sepas que a mi tu amor y yo hoy se vengas y quiero que sepas que a mi tu recuerdo hoy se vengas hoy se vengas y vuelvo a arrasarte y yo. Y lo que sepas, yo, tu morido Seguí en tu boca, yo quiero escucharte Muchas gracias Escuchar una buena Con la panita arriba, dice Y darle gusto a mis placeres A mi me gusta el amor Oye A mi me gusta la mujer Y que más dice Y que más Y darle gusto a mis placeres Y donde cae la mujer Mucho gusto, muchas gracias El aplauso para ustedes, se lo merece El aplauso también, acá por la clave, Javiño Un aplauso para Alejandro Así nos pueden buscar en Instagram Yo sé que muchos de ustedes tienen Instagram Así, así Pero antes me voy probando el ánimo de la gente ¿Cómo dice? Rico, rico, rico Y en un walk Bailo 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 Y estas sí se la saben La Boteña 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 Otra vez Otra vez, yo quiero tocar algo más fuerte, pero con más ganas Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Un aplauso, mi gente. ¡Qué bonito! ¿Qué dicen? Una mirada pasó, así sucedió Aún se estén agarrados, mi cuerpo tiró Cuando sentamos a mí, pensé En la vida de sus ojos, la vida de él Así como se puede ver Así tendrás Tienes que ganar el día Tienes que ganar Y lo intento de la parte suyo 영어로 muño es el mismo sueño de todo el rio de todo el rio que no voy a caer se quiera en 비ca que no hay un sueño que no hay un sueño y que no hay un sueño que no hay un sueño a la vea que no hay un sueño que no hay un sueño ¡Suscríbete al canal! 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 Rompiendo la bomba, que no es la mente ¡Ay, parte! ¡Ay, parte! ¡Ay, parte! ¡Ay, parte! ¡Ay, ay, otra! ¡No, por lo que no es la mente! ¡Algando y la blanca! ¡Ay, por lo que no es la mente! Rompiendo la bomba, que no es la mente ¡Ago y te ayudo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todos! ¡Gracias! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dueve! ¡Diez! ¡No se me han olvidado contar! ¡El aplauso! ¡No se me han ido! ¡No se me han olvidado contar! ¡No eres el bello que a mi vida llegó! ¡Por qué antes de que me amó! ¡Porqué no te quiero, no te mueres como un magnífico! Eres mi cielo, eres mi fincito, eres mi final, eres mi destino, contigo te gasto. ¡Bien! 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 Oye, chaval, chica, déjate quieto, que tú me tienes hablando de banchi y de guía. ¿Cómo hiciste el día? ¡Bien! 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 ¡Vamos, Wendy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!